El periodista científico, el experto, el experto, Daniel Silva, ya está junto a nosotros para hablar del tema que tiene que ver con la salud, que cualquier tipo de información nosotros la tomamos y empezamos a implementarla. Así es Nacho, buenos días, buenos días a todos y bueno, es interesante poder traer también noticias positivas en medio de tanta tragedia que hemos estado dando a conocer. Así es, acérquese aquí, mire, por acá y acá se va a poner el doctor. Me va a acompañar el doctor Ugarte, ¿no? Sí, claro. Con todo gusto. Miren, la semana pasada estuvimos hablando de algo que fue muy interesante, que llamó mucho la atención y que tenía que ver con que quizás las llamas podrían tener un secreto, una clave para poder combatir el coronavirus, en este caso un tratamiento para COVID-19 y hay que explicar un poco el contexto porque hay una noticia muy relevante que la dimos a conocer recién ayer. Ya, pero tiene que ver también, tú nos habías hablado harto de los animales y cosas que son bien, pero con las llamas, ¿qué pasó? ¿Cuál es lo nuevo? Ya, un poquito de contexto solamente para las personas que aún no conocen esta historia. Hace 20 años, en Bélgica, científicos se dieron cuenta que pudieron aislar un anticuerpo de camellos, que es otro camélido, ¿no? Un camello se dieron cuenta que era más pequeñito y era muy efectivo para combatir virus. Ese fue el comienzo de todo esto. Pasaron los años, la Universidad Austral, el doctor Alejandro Rojas y su equipo lograron usar esta misma técnica, la refinaron, la mejoraron y usaron otros camélidos, en este caso las vicuñas, las llamas, las alpacas específicamente. Se dieron cuenta que tienen un anticuerpo que es muy bueno, obviamente que tuvieron que inyectarle una proteína del virus, de este virus coronavirus, para que hagan un anticuerpo específico para el SARS-CoV-2 o para este coronavirus. ¿Y qué se dieron cuenta? Que lograron aislar el mejor anticuerpo del mundo hasta ahora contra la proteína S o contra la proteína Spike del mundo. ¿Cómo el mejor del mundo? ¿Por qué, a ver? Sí, así se publicó que es la mejor del mundo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los anticuerpos lo que hacen es pegarse en el fondo a las proteínas virales como chicle? Se pegan como chicle a la llave del virus, entonces no permiten que después pueda abrir la puerta, ¿no? Bueno, este anticuerpo o nanocuerpo, que es cuatro veces más pequeño que el nuestro, lo que dice el profesor Alejandro Rojas en un paper que se publicó recién ayer como un preprint y que va a salir en la revista Nature un poquito más adelante, dice que es el mejor anticuerpo del mundo. ¿Y por qué sería, doctor, el mejor anticuerpo del mundo? Bueno, tiene una especificidad muy interesante y son muy pequeñitos y muy efectivos. Logran localizarse en el sitio preciso que es la clave de la entrada biológica a nuestro organismo. Entonces, no es un anticuerpo que destruya todo el virus, sino que impide la interacción con la célula. El virus, si no entra a la célula, no se reproduce. Virus que no se reproduce está fuera de combate. Exactamente, no se propaga. Y otra cosa muy positiva de esta técnica, insisto, darle el crédito al doctor Alejandro Rojas y su equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, es que ellos lograron aislar y generar este anticuerpo, dicen, de manera muy eficiente, muy barata. Pueden generar millones, infinito, me decía, de este tipo de anticuerpos de manera muy sencilla, en cultivo. Yo lo quiero escuchar al doctor Ugarte también para que nos explique esto, si efectivamente, pero además, tú tienes el experto del que hablas. Sí, lo tienes, tienes declaraciones de tele, entiendo. Exactamente, conversamos con él ayer, nos dio una extensa entrevista exclusiva para 24 horas. Escuchemos parte de lo que nos dijo y que nos explica respecto de el secreto de las llamas aplicado a un posible tratamiento para COVID-19. Atención. Los anticuerpos de las alpacas, de las llamas, de los camellos en general, son mucho, mucho más simples que los anticuerpos de otros mamíferos. Esto hace posible que podamos extraer la información genética, una muestra muy pequeña de sangre de un animal, para posteriormente aislar ese gen y producirlo de forma infinita. Y esto realmente de forma infinita en bioreactores como de levadura, para poder aplicarlo tanto para diagnóstico, como para terapia, como para múltiples otros propósitos que pueden estar vinculados, digamos, a esta afinidad que tiene el anticuerpo chiquitito contra la proteína del virus. Entonces, para que quede súper, súper claro, por si se está sumando al buenos días a todos ahora, los anticuerpos de las llamas son tan pequeños, cuatro veces más pequeños que los nuestros, se llaman nanocuerpos, tendrían la capacidad de aislarse muy fácilmente, producirse muy fácilmente y ser un enemigo eficaz contra las partículas del virus. Pero, ¿y cómo duda, cómo lo de, por ejemplo, le sacan una muestra chiquitita a la llama, a la alpaca, y lo reproducen y frena que el coronavirus pueda llegar a las células? Exacto. El virus que tiene estas proteínas que sobresalen, que es como la llave para la cerradura, que son las células, tienen receptores donde esto se conecta, puede ser bloqueado por estos nanocuerpos. O sea, no me da, no me da coronavirus. No le da, a nadie. ¿Y cuál es la gracia, además? La posibilidad de escalar la producción. ¿Cómo? Una de las cosas que acaba de explicar Daniel, que es muy interesante, que para producir anticuerpos complejos, la base industrial farmacéutica que necesito para producirlo es muy compleja. Porque necesito mucha ingeniería genética para aislar toda la secuencia de un anticuerpo y producirlo. Como estos son nano anticuerpos, nanocuerpos muy chiquititos, es más fácil el código y más fácil la reproducción. Y se puede reproducir en cultivos bastante más sencillos. Oiga, doctor, usted decía, no me da nada como para poder manifestarlo en términos de síntomas, pero su colega ahí, que lo revisamos recién en las declaraciones, decía, sirve para diagnóstico y terapia. Sí. ¿Para los que tienen coronavirus también sirve? Lo que pasa, y esta es la novedad del tema, lo que nos decía el doctor Roja, es que esto tiene una doble función. Es decir, puede ser un tratamiento para quien ya tiene la enfermedad, para evitar que la enfermedad se siga propagando, que las partículas sigan infectando más células. Pero también, y esto es lo interesante, sirve como profilaxis, es decir, para prevenir la enfermedad, como a nivel de un PUF. ¿Se acuerdan que la habíamos conversado? Sí, como para lo asmático. Para lo asmático, por ejemplo, como un inhalador podría usarse, por ejemplo, en las vías aéreas, y eso evitaría, por ejemplo, una infección para personas que todavía no se enferman. Lo interesante de esto, y me decía el doctor ayer, es que esto se desarrolló en Chile, con un método nuevo, eficaz, tecnológicamente realizable. ¿Qué falta ahora? Él me decía, un poco de recurso y podríamos generar un montón de esto para empezar a probar también en Chile, en personas. Explícanos eso, mira. Dice que necesita poquitito de la alpaca, por ejemplo, para generar todo esto. Pero de ahí, de la sangre que le sacan, ¿cuál es el proceso que hay para que finalmente a uno le den el tratamiento del inhalador y yo esté sin coronavirus inmune? Claro. Hasta ahora lo que decía el doctor Rojas, nos decía que están trabajando en estas dos posibilidades, es decir, esto es un potencial. El potencial tratamiento tiene que ver con el inhalador, por ejemplo, para las personas que todavía no se enferman, es decir, aplicarlo periódicamente y evitar una infección. Y para las personas que ya están enfermas, también podría evitar la propagación del virus. Ahora, esto es bien increíble, Daniel. Primero, porque es chileno, entonces uno ya siente un orgullo inmediato. Pero segundo ya, uno ocupa el inhalador. ¿Y cómo funciona? Porque como tu cuerpo queda inmune, por así decirlo, doctor Ugarte, a este virus, porque el virus entra por distintas partes. Hemos visto que las manos es muy contagioso, la nariz, la boca. ¿Cómo hace que bloquee en el fondo el virus? Claro, básicamente las tres puertas de entradas, ojo, nariz y boca, se conectan en la rinofaringe y la parte posterior de la faringe. Con un aerosol atomizador que deje cubiertas las superficies de la rinofaringe y de la orofaringe con anticuerpos, si uno llega a tener contacto mientras esos anticuerpos estén ahí, deberían ser neutralizados. Todo esto como un planteamiento potencial. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando? Utilidad como diagnóstico. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que si se unen a una molécula fluorescente o que reacciona, cambia de color, podríamos identificar si hay presencia de virus. Utilidad como prevención si la persona lo recibe antes de enfermarse. Y utilidad como tratamiento, pero tratamiento que debería ser precoz. Realmente la utilidad serían los primeros seis, siete días cuando va a ser la etapa virémica. ¿Tan inmune como que usted, doctor, podría ir a ver a su paciente echándose el pufi sin las medidas de protección, por ejemplo? La cantidad de partículas virales que se requiere para que una persona desarrolle la enfermedad son aproximadamente mil unidades virales. Por lo tanto, si uno se aplica esto y además lavado de manos, protección, debería disminuir la posibilidad de que se alcance a ese conteo para que el personal sanitario llegara a desarrollar la enfermedad. Pero no es imposible, o sea, podría contagiarse igual. Si uno tiene violaciones de protocolo y tiene cargas que superan eso y los anticuerpos no logran eliminarlo, existe siempre el riesgo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta es la primera, la investigación maestra, la fuente de toda la ciencia que viene después. Después de esto hay que desarrollar los estudios de laboratorio con animales, luego con humanos. Fase 1, pocos casos, ver si tiene efectos adversos. Fase 2, no es cierto, y ver la dosis, no es cierto. Y luego viene una tercera fase que ya es ver que esto tiene todo el efecto. Primero 10, 20 casos, segundo 100, no es cierto, casos a 500, tercero mil pacientes para estar seguros. Esto toma tiempo, pero interesante. Llamas de los Andes salvando al mundo, científicos de Chile proponiendo ideas para salvar al mundo. Y vean la hidroxicloroquina, por ejemplo, viene de la quinoa, tiene una raíz andina también. Según lo que dice el doctor, y entrando en tierra derecha, que espero la respuesta sea lo más positiva posible. ¿En cuánta gente se ha probado y cuál es el resultado en quienes lo han probado? Sí, hay que ser muy responsables. Gracias por esa pregunta, Gino, porque el profesor, el doctor, perdón, lo decía muy bien, que tiene que ver con estos ensayos. Hay ensayos ordenados, ensayos fase 1, fase 2, fase 3. En el caso de esto, como bien decía el doctor Ugarte, estamos haciendo la ciencia básica. Es decir, esto se ha probado en laboratorio. Ya se logró aislar este anticuerpo. Lo que hablamos de posibles tratamientos es un potencial que requiere más estudios. Lo interesante es que la ciencia base ya se hizo en la Universidad Austral. Y también un crédito muy relevante, porque algunos dirán, ¿cómo tan rápido? ¿Cómo lograron hacer este anticuerpo de manera tan rápida contra el coronavirus, cierto? Bien, este equipo venía trabajando con esta técnica en los últimos tres años para poder combatir otro virus del que nos hemos olvidado nosotros, que es el antivirus. ¡Chuta, qué tanta muerte ha generado! Ellos venían generando una estrategia con anticuerpos de llama para el antivirus, con buenos resultados los últimos tres años. ¡Qué bueno! Que ojo, ese es otro virus que el doctor me decía. Lo hemos visto un poco, lo hemos subestimado, pero podría generar un problema importante. ¡Gracias!